Mis hermanos y yo llegamos a pensar que mi papá ya no regresaría. Lo justo era que mi mamá rehiciera su vida. Mi papá debe de entender que lo de mi mamá y él ya se terminó. Yo lo único que quiero es ver feliz a mi mamá. Yo digo que lo mejor es que se regrese a Estados Unidos. Bienvenida. ¿Qué tal tu fiesta de 15? Pues muy mal, mi papá no estuvo conmigo. Pero mandó el dinero. ¿Por qué no te aguantaste para bailar el vals con él? Era tu sueño, ¿no? Sí, yo quería que él bailara conmigo el vals. Mi papá se fue cuando yo tenía 11 años. ¿Por qué eres tan dura en lo que acabas de decir? Que se regrese a Estados Unidos. O sea, las personas no somos desechables, Naomi. Yo cuando yo hablaba con mi papá, le decía, papá, regrésate. Y me decía, no, el siguiente año, el siguiente año. Llegaba el año y nunca llegaba. ¿Por qué crees que era el siguiente año? ¿Tú sabes lo que ocurría alrededor de tus papás? ¿O no? Sí, porque cuando yo escuchaba a mi mamá hablar con mi papá, pues era de que peleaban. A ver, mira. Tu papá, y corrígeme si no, Pedro, tenía ya planeado regresar desde hace dos o tres años. Ya estaba yo por regresar. Ok. Sí. ¿Sabes quién le pidió que se quedara? Porque necesitaban ustedes más cosas materiales. Fíjate nada más lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos poniendo por encima de todo lo importante, las cosas materiales que, ojo, sí son importantes, pero no las más. Tu mamá era quien le estaba pidiendo constantemente que se quedara. Es más, tu papá regresó de sorpresa porque tu tía vio algo extraño en la casa de ustedes. Y lo extraño, pues, era Juan. Pareció cierto, sí fue cierto. Y ahora lo corres, ahora lo corren. Ya no lo aceptan en su casa, Rocío. Ahora a mí me preocupa, él no tiene dónde vivir. Lo va a tener. Él está viviendo conmigo y mi mamá, Rocío. Lo va a tener. Tú, a ver, tú ni te preocupes. Legalmente ya nos dijo David, es su casa. Hay un trámite que se tiene que hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a apoyar. Pero de que tiene derechos, tiene derechos. Ahora, Naomi, ¿qué me tienes que decir a todo esto? No fue precisamente por voluntad de tu padre quedarse más tiempo lejos de ustedes. ¿Fue decisión de tu madre? No, no fue, no, nada más fue decisión mía, Rocío. ¿No fueron tus exigencias? Rocío, pero yo le decía a él. ¿Fueron tus exigencias? Regrésate. ¿O no? Regrésate y aquí entre los dos no podemos hacer. Le pediste que se quedara más tiempo. No, Rocío. Es que me pedías dinero. Sí, regresa, que vente y aquí nos hacemos entre los dos. Ya no me alcanza esto, el albañil. Aquí trabajamos los dos. Por favor. Ya sus hijos están grandes. Mi papá decía que hasta el otro año se iba a venir más. No, ella nos decía que ella le exigía que ella le decía que se quedara. Entonces, Naomi, por favor. No te exigíamos. Naomi, entonces, mi recomendación. ¿Sí? También fui hija. Siempre en los matrimonios hay dos historias. Es más, me atrevo a decirte que tres. La de ella, la de él y la verdadera historia. ¿Por qué no te tomas un café con tu mamá y aprendes a conocerla? Porque, perdón, tan respetable debe ser tu madre como también tu padre. Y te invito a que lo hagas. Está vivo. Le estás diciendo que se regrese a Estados Unidos. ¿Tú tienes idea lo que eso significa para él? Arriesgarse. Yo le agradezco todo lo que nos ha... Todo lo que él ha hecho por nosotros. Le agradezco todo lo que nos ha dado. No parece. Pero no nada más es lo material, Rocío. Yo necesito que mi papá esté conmigo. Precisamente lo que te estoy tratando de hacer entender. Él está aquí. Pero mira, papá y mamá están juntos. ¿Qué necesitas para ser feliz? Hablar con él, él siempre me decía, dile a tu mamá, ¿y quieres dinero, hija? No, juntos así, al lado de la silla, pero papá y mamá no están juntos. Pues sí, pero si te daba un consejo y se quedaba contigo, no comías. Deja de poner pretextos, mujer. Yo sé que tenías escasos 11 años cuando tu papá se fue. Sé la historia. Sin embargo, tu papá sigue vivo. Ahí está, aquí. Aprovecha en vida, no después. ¿Para qué arrepentirse después? Flores y flores y flores coronas, ¿no? Conmemoraciones en una lápida. ¿Para qué? Ya no sirve absolutamente de nada. Ya cuando trascienden, trascendieron. Están en otro lugar, ni siquiera sabemos si nos están haciendo caso. No hay pruebas de ello. Hay una palabra que a mí aquí me salta muchísimo y es la palabra resentimiento. No veo el motivo por el cual puede haber un resentimiento contra Pedro. Pedro cumplió cabalmente en mandar lo que se necesitaba, que era el sustento. Y si bien pudo no haber estado, no es para tenerle resentimiento. Puedes tener, digamos, nostalgia de ver no haber tenido a papá las veces que tanto lo necesitaste. Pero él tampoco desapareció. Yo entendería que si no hubieran sabido nada de él durante siete años y de pronto aparece, dice, ah, ¿qué creen? Ya llegué. Cuando todo el mundo lo hacía o muerto o con una nueva familia, sería una historia muy distinta. Pero él nunca desapareció. Y yo te voy a decir otra cosa, Naomi. No todos los papás tienen esta capacidad emocional de dar consejos a las hijas. Los hombres generalmente tienen mucho miedo de tener esta cercanía emocional porque no saben cómo tratar a una jovencita. Y a veces lo delegan en la mamá. Y lo delegan en la mamá. No es un asunto que haya sido porque él estuviera afuera o no te quisiera. Yo creo que Pedro dio constantemente señales de su presencia, a su manera, con sus limitaciones. Porque yo no digo que seas perfecto. Acuérdate que hubo momentos en que quizá te necesitaron de otra manera y no pudiste estar o no supiste estar. Creo que hoy de lo que se trata es qué sí se puede hacer y qué se puede rescatar el día de hoy. Porque como dice Rocío, tu papá está aquí y está vivo. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Y es acercándote a él, conociéndolo a él y entendiendo sus razones. No tirándole ahora todo este resentimiento que siento que no abona absolutamente nada a lo que en el futuro puede representar esta relación de padre-hijo. Porque es obvio que ya como esposos pues ya no van a funcionar. A mí realmente no solamente me duele, Naomi, cómo están tratando a tu papá. No solamente tu mamá, Marina. Juan, la falta de respeto. Hacia ti mismo. Porque al final del día, con la misma vara que mides, serás medido. Yo lo sé. Es ley. Yo lo sé. Es que nunca se mete uno. En nueve meses que lleva el señor no ha ido por ella a la escuela. Si lo sabes, ¿por qué te metes en una situación que no corresponde? ¿Extrañas a tu papá? Sí, lo extraño. Pues aquí lo tienes. ¿Qué estás esperando para levantarte de ahí y darle un abrazo? ¡Mamá! 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 Gracias, amiga, que amo. Las amo a todos. No me conforman, las amo. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a hacer una cuenta nueva de aquí en adelante. Son mis hijos. Y si yo los veo, los quiero ver siempre juntos conmigo. Y me quieran, yo los quiero mucho. Los amo. Miquita es preciosa. Y te voy a hacer 20 años. La fiesta, hija, para que esté yo contigo, bailemos sus manos bonitas. Sí, mija, perdóname, usted está bien, si me fui, fue por necesidad. Sacaros adelante y estudiarán, tus hermanos estudiaron. Échale ganas, mi vida. Gracias. Perdóname. Hay mucho trabajo que hacer psicológicamente hablando, legalmente hablando. ¿Qué vamos a hacer, David, para ayudar a PED? Bueno, en primer lugar, tiene derecho a saber en qué se gastó, se invirtió. Se lo van a tener que comprobar. Se le tiene que acreditar. Al final del día, es una estrategia muy inteligente también trasladar la carga de la prueba a la parte que quizás piensa que tiene un mejor derecho que nosotros. ¿Esto qué significa? Que acredite qué derecho tiene sobre las cosas que posee y de la cual también nosotros tenemos un derecho. ¿Juan puede seguir viviendo ahí mientras tanto? Es una medida que la verdad me gustaría que se exhibiera en el escrito inicial para que se pueda también tomar una restricción. Evidentemente, toda vez que ni siquiera han sido divorciados, ni mucho menos, tienen un derecho sobre el bien inmueble, se tome un distanciamiento prudente, en tanto no se resuelva la situación. Es un tanto como si uno pudiera disfrutar marina de ese inmueble para tener cualquier otro tipo de usufructo como una renta o como un comodato respecto del inmueble. ¿Por qué? Porque está en litigio. Entonces, mientras no se resuelva en una sentencia definitiva, no se puede disponer de ese bien, por un lado. Y por otro, evidentemente, es importante que sigamos cumpliendo con las obligaciones en materia familiar respecto del menor. Y me parece que son dos menores todavía. Que no se lo han permitido ver. Además, es el menor de 15 años. Tiene todo el derecho para poder ver a su hijo. Totalmente. Y si estamos atravesando por una situación complicada, económicamente hablando, por lo cual muchas veces se cree que por no recibir una pensión no tienen derecho a ver a sus hijos, es completamente equivocada. Así es. La obligación de la pensión es del deudor alimentista y el derecho de ver a su padre es del menor. Y ojo, sé que tienes chamba porque no paras de trabajar. En Estados Unidos doblaba turno y tienes muchos oficios. Afortunadamente tienes, naciste bendecido, Pedro. Tienes muchas, muchas virtudes que afortunadamente has podido poner en práctica y de las cuales has podido vivir. Sé que tienes chamba, pero en caso de que no la tuvieras, ¿sabes quién hoy legalmente tendría la obligación de mantenerte, de sostenerte? La señora que está a tu lado y que todavía es tu esposa. Naomi, esperamos tu ayuda. Yo te la pido personalmente. Necesito tu ayuda para acercar a tu hermano menor con su papá. Sí. ¿Me ayudas? Sí. ¿Segura? Sí. Que él entienda, y obviamente esto lo podemos hacer en una plática con Irene, hacerlo razonar acerca de los motivos por los cuales su papá se vio obligado a estar lejos de él, yéndose a otro país, simplemente para darles una mejor vida. ¿Cuento contigo? Sí. Pues bueno, Juana, empacar, a seguir el noviazgo y viviendo la vida loca a distancia, no te recomiendo que te quedes en la casa, porque esa casa va a entrar en litigio, y hasta que un juez no determine cuánto es lo que Marina le tiene que pagar a Pedro, entonces tú no podrás regresar ahí hasta que ya sea de total propiedad de Marina. ¿Estamos en el entendido? Sí. ¿Ok? ¿Tendrás que sacar todos los comprobantes del material? Tengo todo. Bueno, mira, ni falta hace mucha, porque con los comprobantes que tiene Pedro, de todo lo que se envió de dinero, obviamente... Pero es que también mis hijos invirtieron en esa casa para hacer sus departamentos. Bueno, tengo todo mis tickets. Marina, ¿lo puedes comprobar? Sí, mis hijos tienen... ¿Con recibos? Sí. ¿Cada quien tendrá que dar recibos? Porque yo también les di a mis hijos una parte para que ellos construyeran. Y no me los vas a entregar ni a mí ni a nadie, sino a un juez. Tengo los comprobantes. Te voy a decir, señora, y de mujer a mujer, con mucho cariño, porque me interesa que despiertes. Estás haciendo las cosas mal, las has hecho mal, y espero que no las sigas haciendo pésimo, porque no solamente a ti te van a afectar, estás afectando, ya has afectado a tus hijos, que supuestamente son las personas a las que amas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la corte. Gracias por haber venido. Gracias, Pedro. Cuentas con nosotros. Y gracias, Naomi. Sí. Aprovecha a tu padre en vida. ¿Ok? Gracias, Irene, y gracias, David. Público. Qué tema, ¿verdad? Qué historia. ¿Cuántas como esta? ¿Cuántos latinos nos están viendo en este instante a través de estas pantallas? Cuánto aprendizaje, ¿cierto? Yo sé que están haciendo lo mejor que pueden y más para beneficio de sus familias. Para que ustedes, inclusive, cuando regresen a sus respectivos países, pues tengan un techo, un lugar donde vivir. Solamente asegúrense, por favor. Hay herramientas suficientes para asegurarnos no perder contacto con lo que para nosotros tiene que ser lo más importante. Si nuestra familia y nuestros proyectos, planes, inclusive el techo que queremos asegurar, nos llevó a ese lugar donde están ahora viéndonos, pues entonces que ese sea el motor más importante para ustedes y regresen lo antes posible. Que todas las puertas del universo se abran y que atraigas hacia ti lo que mereces. Estás donde estés, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, mételo aquí. No mereces menos, mereces lo mejor. La historia que tendremos mañana se llama Por un escuincle perdido a propósito de pérdidos. Vamos a hablar de la historia de una persona que le quitaron hasta sus documentos, imagínense. Ya no puede trabajar ni hasta su ropa. Mañana. Nos vemos mañana.